¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer siguiendo en dibujos en YouTube. Como ya ven aquí tengo pinturas que ya he hecho de YouTube. Aquí tengo jarrón de flores. Estas son pinturas relacionadas a Van Gogh. ¡Vamos a ver cómo se hacen! Bueno, no he terminado todavía porque me falta todavía más diseños, pero voy a terminar en unos cuantos minutos. ¡Muchas gracias por ver este video! ¡Chao!